Sí, es muy difícil porque acá cuando llueve se inunda todo y bueno, vinieron los de la municipalidad a trabajar en la calle y dejaron toda la tierra ahí. He llamado, tengo miles de reclamos. ¿Cuánto hace que está esta situación acá? Uy, ¿cuánto harán? Cinco o seis meses, cinco o seis meses más o menos. Y tengo números de reclamos, te dicen sí, ya vamos, ya vamos, pero nunca vienen. Hablando con los vecinos, también con otra vecina que se acercó, nos decía es muy difícil, me imagino poder transitar un día que llueve. Mire, es lo peor que hay porque es la principal que se inunda este lado. Las dos casas que se inundan son eso. Y ahora con la roña, y peor que todo, vienen y tiran ahí. Inclusive la gente que agarra residuos los tira ahí. Cuando salimos a reclamarles sacan el revólver. Y nosotros no podemos andar llamando a la policía y sabemos que desaparecen enseguida. Aparte de eso, perdoná, aparte de eso, han tirado hasta la tapa de los cajones de muertos ahí. Y cabia, cuando viene el agua de allá, cabia, se inunda toda, las casas, entra toda el agua adentro. Ahora usted vecina me dice, yo salgo a barrer, pero de mi vereda no, tengo que barrer la cuadra entera. Y por lógica todo el cordón, porque acá no vienen los barrenderos arregladas. Los que levantan la basura, si ven que le tienen que meter la mano un poquito más en el cesto de basura, no la llevan a la basura. Después amontonan la basura en una esquina, como en esta esquina que también se empezó a tirar basura, y no la llevan. Y directamente no la llevan. Y amontonan la basura, como hay residuos tanto de carnicería, acá hay carnicería y brulería. Ellos tiran su basura, ponen en el cesto como corresponde, los perros la rompen, porque ellos la tiran en una esquina y no la llevan después. Pero ese no es solo el problema, sino lo que ellos dejaron al afaltar acá. La empresa contratista a través de la municipalidad, no llevaron este montículo de tierra, este de acá. Esto es una iglesia. Y además esto también complica muchísimo el estancamiento de agua. Y con estas temperaturas altas, imagino que recién comienzan los calores, también va a traer enfermedades, mosquitos, mal olor. Sí, aparte que no solo eso, bichos, porque el entubado está lleno de diferentes bichos, cuando eso se inunda y sale. Nosotros hemos encontrado con él víboras chiquititas así, toda clase de animales, pestes, alacranes. Por último, María Rosa, que fue la vecina que nos llamó, ¿qué es lo que ustedes necesitan en reclamo a Telecreativa Noticias? Seguramente desde los municipios nos están mirando. Y que vengan a solucionar esto, porque no es que me perjudique a mí, porque está en la esquina de donde yo vivo. Es todo el barrio, es para todo el barrio. Y si pueden venir a arreglarlo, eso es lo que queremos, que vengan a arreglar como les corresponde venir a arreglar.